Maceo se considera un pedagogo de esencias. Compartir saberes, enrumbar inquietudes artísticas, contribuir con la formación de mejores seres humanos, son acciones que le motivan y ayudan a dar más de sí. Yo aprendo, yo estoy observando los ellos, y es verdad, constantemente, cómo proceden a la hora de seleccionar el material, con la frescura y la espontaneidad con que a veces hacen los trazos. Y, ¿sabes qué? Yo eso lo trato de incorporar a mi trabajo, que últimamente ha sido muy experimental. Yo entiendo que es una de las pocas oportunidades que te da la vida de ser completamente libre, ¿sabes? La creación es muy importante. Entonces, soñar, como decimos normalmente, no cuesta nada. Y a ellos les cuesta menos, porque ellos están muy frescos en cuanto a su pensamiento de la vida, de las cosas. Hace unos días, el maestro, referente de la escultura en esta región del Oriente Cubano, intercambió con niños de 6 a 12 años en un curso de expresión artística. Durante una semana, los aprendices disfrutaron y aprendieron rudimentos de las artes visuales. Dibujé un paisaje, porque me gustan mucho los paisajes, descubrir paisajes. También conocí muchos amigos nuevos y todo eso ya nos llevamos bien. A mí lo que me gustó aprender fue la monotipia, que es una técnica muy sencilla y divertida. Me gustaría que se volviera a dar. A mí me gustó todo. Como este curso, las artes visuales en Granma auspiciarán en lo adelante otros sobre pintura, cerámica y escultura. Muchos de estos estudiantes muchas veces se siguen incorporando a los demás cursos y de manera general, pues bueno, se van con un aprendizaje bastante amplio. Algunos después, cuando llega el momento, pues hacen los exámenes y estudian y hacen pruebas y después hay ejemplos varios que se han hecho profesionales, que han estudiado las artes plásticas de manera profesional, pero el curso un poco los motiva, les enseña el camino y ellos lo aprovechan y es para bien. Esta es una de las iniciativas que el Centro Provincial de las Artes Visuales en Granma pone a disposición del público durante los meses de julio y agosto, etapa en la que también ofrecerán exposiciones y espacios fijos como el popular Viernes del Té. Los cursos de verano de la modalidad que ahora tienen en pantalla surgieron hace poco más de media década y desde entonces contribuyen con la formación de nuevos artistas y la comprensión de este antiquísimo arte. En Granma, Yaquel Imperés, Canal Cubano de Noticias. Todos los seres humanos nos equivocamos.